Bueno gente, por fin estamos de vuelta con una nueva reacción, hacía muchísimo tiempo que no reaccionaba, de hecho la última creo que la hice hace dos meses a un vídeo de The La Zoan, que estaba hablando acerca de que era Nika, algo así, es que ni siquiera me acuerdo. También reaccioné a otra, una teoría como general, que estaba traducida por Loading Monkey, y hoy me encuentro nostálgico y quiero reaccionar a teorías muy, muy, muy antiguas. Nueva sección, me gustaría que me mandaseis vosotros mismos teorías que tengáis que son viejas de cojones, y las voy a reaccionar. Ok, vamos a reaccionar a la teoría del origen de las frutas del diablo, del vídeo de Es de The La Zoan, y lo subió el 19 de junio de 2018. Es un vídeo de hace tres años, que me supongo que estaríamos ya por el arco de The World Cake, finales ya del arco. Y bueno, vamos a hablar de las frutas del diablo, vamos a ver qué se nos dice. Una de las teorías que más tiempo llevaba planeando, el origen de las frutas del diablo. En mi anterior teoría, descartamos que las frutas se trataran únicamente de simples alimentos creados con la capacidad de modificar el material genético de las personas, ya que, si fuese así, una fruta podría otorgar su poder a dos personas que la mordiesen a la vez. Y además, este hecho tampoco puede explicar la reencarnación instantánea en otra fruta al morir el usuario. Con todo esto y más, llegamos a la conclusión de que... Antes de que lo digas... ¿Me está diciendo que entonces el origen de las frutas del diablo son los demonios? La mejor explicación a todos estos sucesos es que las frutas contengan un alma con voluntad propia. En este punto es cuando tenemos que pararnos a reflexionar. ¿Por qué almas con voluntad? ¿Las almas tienen cabida dentro del mundo de One Piece? ¿Y qué son realmente? ¿Hay alguna explicación que justifique la existencia de estas? Pues bien, la realidad es que Oda ya nos ha dado muchos detalles que nos llevan a pensar que efectivamente las almas con voluntad existen en su historia. Por lo que si en un futuro nos acaba confirmando que efectivamente los demonios de las frutas existen como tales, no tendríamos por qué llevarnos las manos a la cabeza y pensar que Oda está introduciendo nuevos elementos en la serie de forma forzada y que no siguen el estilo de lo visto hasta ahora. Os muestro algunos de estos detalles. Por un lado tenemos los Clavoutermann, que básicamente son almas asociadas a los barcos que han sido tratados con cariño por sus tripulaciones. Este suceso es totalmente sobrenatural. Aparentemente no hay ninguna explicación científica, por lo que con este primer detalle ya podemos confirmar que Oda utiliza elementos sobrenaturales en su historia, lo que nos dice que las almas de las frutas del diablo también tienen cabida en su universo a pesar de ser elementos fantásticos. Por otro lado, también tenemos el Asura que utilizó Zoro. Independientemente de si este extraño demonio se encuentra en el cuerpo de... Claro, en este momento solamente se había utilizado justo el Asura que estamos viendo ahora mismo en pantalla, en... Contra el CP0. CP9, perdón. ...en su espada maldita, el caso es que se trata también de un fenómeno sobrenatural ligado a algún tipo de espíritu o al suyo propio. Cabe destacar que el Asura no es para nada un efecto visual o un recurso estético que Oda haya utilizado en sus dibujos, sino que es algo real, ya que tanto Okaku Dabu Shabondi como Chopper y Brook en el archipiélago Shabondi se sorprendieron al ver como Zoro se triplicaba. Vale, pues no, pues se ha usado más veces, también se ha usado aquí en Shabaudi. Okaku afirmaba que había visto un demonio. Y por último, tenemos el fenómeno fantástico más importante para esta teoría, el Haki. Esta palabra se puede traducir como ambición o fuerza de voluntad. Además, podemos confirmar que esta voluntad está ligada al alma o espíritu de la persona y no a su cuerpo. Os explico por qué. En el capítulo 661 del manga, Love utilizó su técnica Shambles para intercambiar las armas de algunos de los Mugiwara. En concreto, el alma de Sanji fue a parar al cuerpo de Nami. Más tarde, en el capítulo 672 del manga, presenciamos como Sanji, todavía en el cuerpo de Nami, podía seguir utilizando su Haki de observación, a pesar de que este, como hemos dicho, no conservaba su cuerpo. No me acordaba de esto. No me acordaba de esto. Solo su alma. En conclusión, el Haki, es decir, la ambición o voluntad, va ligada al alma de una persona y no a su cuerpo. Bien, bien. Por lo que es totalmente un elemento fantástico, ya que las almas no existen en el mundo real, aunque posiblemente en el mundo de One Piece, Vegapunk se haya encontrado finalmente una explicación para ellas. En definitiva, ya sabemos que toda persona puede tener un alma con una voluntad asociada. ¿Recordáis que dije al principio del vídeo? Que las frutas del diablo poseían un alma con voluntad propia. Vaya casualidad, ¿no? ¿No será que lo que se encuentra dentro de las Akuma no Mi son precisamente esas mismas almas? Pero, ¿las almas de quiénes? Exacto. Creo que es algo bastante evidente, pero lo comentaré luego. Primero... No me he enterado. Pero os voy a dar otra razón por la cual las frutas del diablo efectivamente poseen un alma con voluntad propia. Con todo lo que hemos comentado sobre el Haki, podemos deducir que atacar usando Haki de armadura no es más que atacar utilizando tu alma y voluntad. No es nada físico de tu cuerpo. El Haki de armadura es la debilidad de muchos usuarios de Akuma no Mi, como por ejemplo de los Logia. El cuerpo de las personas no consigue tocar a un usuario logia, pero sin embargo, cuando ataca a un Konhaki, o sea con sus almas, sí consiguen hacerle daño. Por lo tanto, lo más lógico sería pensar que si una habilidad tiene como debilidad algo espiritual es porque dicha habilidad tiene como origen también algo espiritual. Que precisamente serían las almas que en el mundo de One Piece son conocidas popularmente como demonios. ¿Y por qué? Pues porque estas almas con voluntades, asociadas a las frutas del diablo, son efectivamente las almas de las personas de la antigua civilización. Es decir, las almas de los Di pertenecientes al siglo vacío. Y como ya se nos ha dicho literalmente, los Di son los enemigos naturales de los dioses. Con dioses, Oda se refiere a los habitantes de Marijos, donde se incluyen a los Tenryubitos y por supuesto a Im, el nuevo personaje introducido por Oda. Al nuevo personaje. Al nuevo personaje. Claro, es que esto, pues debía ser, a lo mejor, un mes o dos después de su primera aparición. Al parecer, es considerado el verdadero dios del mundo de One Piece al estar sentado en el trono vacío y ser quien da las órdenes al Gorosei, los cuales hasta ahora creíamos que eran los que tenían la máxima autoridad en el mundo. Normalmente, se considera que el enemigo o lo contrario a un dios son los diablos o demonios. Por lo que tiene sentido que las frutas del diablo, de las cuales se dicen que contienen en su interior un demonio, realmente contengan las almas de los enemigos naturales de los dioses. Las almas enemigos naturales de los dioses. Es decir, los Di. Esta letra puede hacer referencia a las palabras inglesas demon o devil. Además, es un hecho que Oda utiliza muchas palabras inglesas, por lo que no sería nada descabellado. Otro motivo que me lleva a pensar que estas almas y voluntades pertenecieron a otras personas es que los poderes que otorgan muchas de las frutas son poderes relacionados con cosas de la civilización humana. Voy a intentar explicarme. Si las frutas del diablo tan solo ofreciesen los típicos poderes elementales que existen desde siempre en el mundo y no tienen al humano como origen, es decir, el fuego, el agua, la tierra, la luz... Podríamos pensar que estas almas o espíritus tienen un origen mucho más antiguo que el del ser humano. Sin embargo, tenemos algunas frutas con poderes pertenecientes a creaciones humanas. Os pongo un ejemplo. Cracker tenía la fruta capaz de crear galletas. Por lo tanto, el alma asociada... Ah, vale, tiene razón, eh. ...publicatoriamente tiene que tener un origen posterior a la creación de las galletas por parte de los humanos. Vale, tío, esto es una fumada. Yo pensaré esto, realmente, vale, que es una cosa súper tonta, eh. Que es verdad que las galletas han sido creadas por los humanos, entonces las Akuma no mi también. Es una cosa muy obvia. Pero piénsalo tú, tío. Piénsalo tú. Es que... Esto, en realidad, es una gran pista que nos lleva a pensar que, efectivamente, las almas de las frutas pertenecieron a humanos. Y, por último, para terminar de justificar todo esto, os voy a contar un dato más. Te parece bien esto, eh. Nosotros conocemos uno de los lemas más famosos de este manga, el cual es algo así como... ...un hombre solo muere cuando es olvidado. Con esto, Oda... ¿Hiruluk no lo dijo esto? ...las voluntades se heredan. Algunos ejemplos son la voluntad del Dr. Hiruluk en Chopper o, supuestamente, la de Roger en Luffy. Esta última, precisamente, es la voluntad de Dee, que ha sido mencionada en varias ocasiones por varios personajes en One Piece. Es una realidad que uno de los elementos más importantes que Oda trata en su historia es la voluntad, y más en concreto, las voluntades heredadas. Por lo que no es de extrañar que Oda haya utilizado este mismo concepto en su elemento estrella de la historia, las frutas del diablo. Es decir, las Akuma no Mi, tal como dije al principio del vídeo, contienen un alma con voluntad propia que ha sido heredada durante siglos, ya que siempre se mantienen en un ciclo. De una fruta pasan a introducirse en el cuerpo de una persona, y luego al morir viajan a otra fruta que les permita volver a introducirse en una nueva persona cuando la encuentre y se la coma. Pero, ¿por qué en una fruta? Pues porque Oda necesitaba un alimento que pudiera encontrarse en la naturaleza y ser comido directamente por una persona. Creo que una fruta es la mejor idea, aunque en realidad las frutas podrían tener un significado más profundo, haciendo referencia a un tema religioso. Me refiero a Adán y Eva, reconocidos como los... ¿Conociendo a Oda? Me lo creo. ¿Conociendo a Oda? Me lo creo. ...mueros humanos, según las creencias judías, cristiana y musulmana. Según las escrituras bíblicas, en el paraíso existía un árbol del cual ambos tenían prohibido comer sus frutos. Pero el diablo, en forma de serpiente, les engañó para que comieran de él, y Dios les castigó. Debido a que este relato es tan conocido, no me extraña que Oda nombrara a estas frutas como frutas del diablo, aunque solo sea para hacer una pequeña referencia a este tema. Y ahora llega la pregunta más importante. ¿Por qué ocurrió esto con las almas del Clan D? Aquí es donde tenemos varias posibilidades. La primera de ellas es que el Clan D, tras ser derrotado y haber huido, dejaron varias cosas para que algún día sus descendientes pudieran utilizarlas para vengarse y derrotar al gobierno mundial. Esas cosas son el One Piece, las almas ancestrales, los Ponylids donde explican todo, y por último, las almas de algunos de ellos, con las que dotarían de poderes a las personas. Te lo juro es que me está gustando porque es un poco de nostalgia lo que estoy viviendo ahora mismo, de ver vídeos. Que este seguramente no lo había visto en su momento, pero joder, no sé, me está gustando. Y de verdad que todavía tiene sentido y han pasado tres años. Personas que las obtuviesen. Esta teoría tiene dos problemas. El primero es que no sabemos cómo es posible que consiguieran sacar las almas de sus cuerpos y asociarlas a frutas. Aunque en realidad esto no es un problema, solamente que no lo sabemos por ahora. Pero quizás en el futuro Oda nos explique el proceso. Podría ser alguna especie de ritual. O por el contrario, algo totalmente científico que tiene que haber... Yo creo que es algo científico de Vegapunk, ¿eh? ...en el mundo de One Piece. Recordemos que Vegapunk ha conseguido trabajar con estas almas e introducirlas en objetos inertes. Y la de Momonosuke, que supongo que... Ya se sabía, ¿no? Aquí supongo que la de Momonosuke que sufruita la creo Vegapunk, supongo que ya se sabía, ¿no? En 2018. Y el segundo problema es que se hace extraño que algunas de estas almas estén siendo utilizadas por enemigos. Es decir, por la marina. Cuando en realidad, su razón de ser era derrotarlos. Ya que eso quiere decir que algunos D estarían ayudando al gobierno mundial de forma indirecta. ¿Y I.M. se conocía? Es que ahora me estoy liando ya, no sé que se conocía y que no, ¿eh? Aunque claro, esto no descarta la teoría. Ya que de igual forma podría darse el caso de que alguna arma ancestral también hubiese caído en manos del gobierno mundial. Claro. Quizás estas almas estén condenadas a otorgar sus poderes a la persona que coma la fruta sí o sí. Y por lo tanto, si esa persona pertenece al gobierno mundial, el alma no puede hacer nada para impedir que el usuario utilice los poderes. La otra teoría sería que la causa por la que estas almas fueron encerradas en frutas fuese un castigo. Una condena que les impuso el gobierno mundial a las personas del clan D que fueron derrotadas y capturadas durante el siglo vacío. Y cuyo responsable podría ser el mismísimo I.M. Lo interesante es que estas almas no se rindieron y consiguieron ser de utilidad. Ya que fueron relativamente libres y muchas de ellas se introdujeron en personas que ayudarían a mantener al gobierno mundial a raya e incluso a derrotarlo. Que será exactamente lo que ocurrirá ahora con Luffy. Es por esto que el gobierno mundial, o mejor dicho, los proclamados dioses del mundo, empezaron a llamar a estas frutas como Akuma no Mi. Es decir, frutas del diablo, ya que estas contienen a los enemigos de los dioses. En realidad, existen más posibilidades que impliquen todo lo comentado sobre las Akuma no Mi y las almas de los Di. Por lo que es bastante difícil adivinar lo que Oda nos tiene preparado exactamente. Por último, me gustaría hablar sobre I.M. y el tesoro nacional de Marie y Joyce, ya que podrían tener cabida en esta teoría. Es muy posible que I.M. sea exactamente el mismo que hace varios siglos derrotó al Clan D, al igual que el Gorose... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que I.M. no ha luchado. Por lo tanto, necesitaríamos una razón para que estos personajes se hayan mantenido con vida durante tantos siglos. Todos ya hemos oído teorías de que estos o bien han recibido la operación de la Juventud Eterna gracias a la OPE OPE No Mi... Pero la Juventud Eterna creo que no implica al 100% de que la persona no se muera, simplemente que se mantiene joven de aspecto, pero de salud puede morir. Creo yo, ¿eh? ...han sido tratados durante siglos con la fruta que ahora pertenece a Jewellery Bonnie. Lo cierto es que son opciones bastante probables, aunque podría ser también que el propio tesoro nacional sea el que les haya dado un grandísimo poder... ...y una de las características que otorga este gran poder, entre otras, es también la inmortalidad por edad. Ahora bien, ¿por qué el tesoro nacional parece ser un sombrero? Pues mi teoría es que ese sombrero encierra el alma del líder o uno de los líderes del clan D, e In, gracias a sus capacidades, lo tiene oculto para aprovecharse del poder que concede. Esto es totalmente posible, ya que si las almas han sido encerradas en frutas, e incluso Vegapunk ha podido transferirlas a objetos, no es de extrañar que In se hubiese apoderado de una o varias y las tuviese aprisionadas en objetos inertes. Este alma está encerrada en un objeto personal que poseía su dueño antiguamente, que en este caso es el sombrero de paja. Esta persona podría tratarse del mismísimo Joy Boy u otra persona del clan D, y debido a que se ven más arcos en la escena del manga, es posible que existan otros objetos personales del resto de líderes del clan D con sus almas encerradas. Sí, creo que hay siete habitaciones distintas, así que puede ser que haya más objetos. Y bueno, hasta aquí llega la teoría. Espero que al menos os haya parecido interesante y os sirva para pensar sobre el tema. Hombre, hay gente que sigue pensando todavía a día de hoy, después de tres años, o sea que... bien hecho. Dique. Pues nada gente, espero que os haya gustado esta reacción al origen de las frutas del diablo. Si queréis más reacciones a vídeos antiguos o un poquito de nostalgia, hacedmelo saber, me podéis dejar en los comentarios y reaccionar a este vídeo de 2017, de quien queráis. Luego me pondré en contacto con él y si me deja, reaccionaré al vídeo. Y nada, muchas gracias por estar por aquí. Suscribiros si estamos a punto ya de llegar a los 600 suscriptores, aunque aún queda un poquito, pero bueno. Podemos llegar en nada. Y hasta la próxima. Adiós.